El cerebro irracional carece de la capacidad de formar conceptos abstractos y solamente puede formar estereotipos y generalizaciones. Este pensamiento generalista es capaz de generalizar una cualidad a toda una categoría. El cerebro irracional agrupa a los seres humanos en grandes categorías en función de sus similitudes, raza, lengua, ideología, orientación política o sexual, etc. La opinión que muchas personas tienen de un colectivo determinado depende de una experiencia vivida y generalizada, o bien aprendida de otros, que les ha sido inculcada como un valor cultural. El cerebro irracional es binario, solamente es capaz de clasificar los hechos, las personas o los objetos de forma binaria. Son buenos o malos, amigos o enemigos, nos gustan o nos disgustan. Frente a esto, nuestro cerebro racional, el más evolucionado, se esfuerza por hacernos comprender que hay grados de amistad, de bondad y de agrado. Como el cerebro irracional clasifica de esa forma binaria, interpreta que lo que nos agrada es positivo para nuestros objetivos primordiales, es decir, contribuye a nuestra autoconservación o a nuestra reproducción. Pero si algo no nos gusta o alguien no es nuestro amigo, entonces es una amenaza para nuestra autoconservación o nuestra reproducción, y hay que destruirlo antes de que nos destruya. En esta clasificación, junto con el pensamiento generalista, se pueden encontrar la base del racismo y de la xenofobia. Si un individuo de un colectivo se porta mal, todos los individuos del mismo colectivo son malos, son enemigos y hay que destruirlos. El amor y el odio se generan en el cerebro irracional, aunque el cerebro racional también interviene. Pero son ciegos y no se pueden controlar con la lógica. La lógica puede controlar las acciones que se derivan de estos sentimientos, pero no puede eliminarlos. No es posible dejar de amar o dejar de odiar a alguien por un acto de voluntad consciente. El amor y el odio conviven en el cerebro irracional, porque el amor es un vínculo que genera tensiones, que coarta la libertad y que muchas veces frustra. Las frustraciones del amor engendran el odio que el cerebro racional más en el corazón.